¿Tú crees que es irónico? No hables tramposo, trabajé en mi poema toda una semana ¿Y tú no robaste y sacaste mejor calificación? La de ¿por qué no usas el baño y te vas a tocar? Esa es otra cosa, papá trabaja duro, pero tu casa tiene fosa séptica Ah sí, papá se robó nuestra fosa séptica, y apuesto que hace trampa con sus impuestas ¡Salimos en cinco minutos! ¡Exodo! ¿Qué pusieron ustedes en ingresos grabables? ¡No hagas trampa, merro! ¿Qué está haciendo aquí? ¿No sé qué se robó nuestra fosa séptica? No estás a salvo, voy a escuchar esa canción Alguien debe tener una copia de ese disco ¡Grande! ¡Abre más grande! ¡Cielo es tan emocionante!